Y bueno, ya los dos restantes, los dos estados restantes, pues también ya se dieron a conocer, vámonos con el primero que se dio los resultados de manera aplastante, estamos hablando de Quintana Roo, así que en Quintana Roo la ganadora, obviamente, como bien lo decíamos con Hidalgo, cantado de vale doble, se trata de Mara Lezama, quien obtuvo el 55.3 como unima, 58.2 como máxima, contra todos los candidatos en Quintana Roo, los resultados ahí los pueden ver, el triple, el triple de puntos, de votos obtenidos por parte de la candidata de Morena de la Alianza Juntos Hacemos Historia, impresionante, aplastante, determinante lo que ocurrió en Quintana Roo, con razón Mara Lezama estaba contenta, hace rato en el evento que realizó en la capital del estado, se veía bastante motivada por lo que había obtenido de triunfo, y también pues dedicó unas palabras a los ciudadanos de que no les va a fallar, y evidentemente no les va a fallar, porque estoy bastante, bastante sorprendido de ver estos resultados, 55.3 mínima, 58.2 máxima, su más cercana seguidora, que es la del PAN, PRD, y un partido estatal, 15.1 como mínima, 17.7 como máxima, impresionante, lo que ocurrió en Quintana Roo, de verdad, aplastante, si en Hidalgo ocurrió una, hecho así, en Quintana Roo, de la misma forma, realmente, algo que se va a hablar por mucho tiempo en esta elección, que bueno, en Quintana Roo, pues ahí está Mara Lezama como la virtual ganadora de la contienda a la gubernatura. Gracias por ver el video.